Música Quiero hacer un homenaje para todos los troqueros Porque su vida la arriesgan felices pero sin miedo Tienen poco tiempo libre pero con mucho dinero Son valientes, son alegres, algunos enamorados Amantes de las mujeres que tienen por muchos lados Sin duda que los troqueros siempre son afortunados Para todos los troqueros es este gran homenaje Alegres y aventureros que viajan por todas partes No todos son parranderos, algunos son respetables Música Por la Unión Americana recorren miles de millas Nunca se quejan de nada, cuentan con muchas amigas En el trailer está en su cama, pues viajan por muchos días Música Siempre por la carretera, escuchan buenos corridos En su vida aventurera, disfrutan por los caminos Manejando se conectan con sus contados amigos Música Un saludo a los troqueros, con cariño les dedico Mi respeto les reitero, por desafiar al peligro Y que a todos los troqueros, Dios bendiga sus caminos Música 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 Música